Bueno amigos, bienvenidos a otro video Continuamos aquí con la danza Guerrero La Cota de Cristo Rey De la Colonia Jacinto López De aquí de Cortazán En este video Y en los anteriores Vienen a danzar en honor al Rey Justo Juez Aquí en la calle Sucena Rocha Sucena Rocha Sucena Rocha Sucena Rocha Sucena Rocha ¡Gracias! 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 Bueno amigos, aquí presenten la lanza de la Cotas Guerrero de las Cotas de Cristo Rey nuevamente tengo una invitación para que suscriban a nuestro canal de YouTube Martínez Márquez Entertainment compartan con todos los amigos y familiares Martínez Márquez Entertainment 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 Martínez Márquez Márquez Entertainment Martínez Márquez Entertainment